Y ahora que ya sabemos qué es lo que está pasando con los famosos por el mundo, llegó el momento de la alfombra roja. En medio del lanzamiento de la campaña Milagro, conéctate con el agro. Los famosos nos contaron cuál es el milagro que quisieran que les ocurriera en sus vidas. Nuestra periodista, Gloria Moreno, como siempre nos tiene toda la información de esta alfombra roja. 15 Minutos TV también apoya las causas sociales, por eso vinimos al lanzamiento de la campaña Milagro, conéctate con el agro. Vamos a buscar al organizador del evento para ver de qué se trata todo esto. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero que me cuentes esta mañana qué estamos haciendo nosotros aquí, Milagro, conéctate con el agro. Pues estamos invitando a todas las personas de Colombia a que hagamos parte de un milagro. Es una campaña de acción cultural popular para que todas las personas nos unamos y podamos llevarle al campo a nuestros campesinos y campesinas oportunidades de desarrollo y oportunidades de una mejor calidad de vida. ¡Qué bonito! ¿Y cómo puede colaborar la gente? Las personas que nos quieran colaborar pueden entrar a nuestra página www.milagro.com.co y ahí encuentran todas las formas de donar. Esperamos que todos nos ayuden y nos colaboren. Bueno, a propósito del nombre de la campaña, Milagro, te quiero preguntar, ¿cuál es ese milagro que tú quieres realizar, tanto personal como social? Ser parte de una sociedad más justa. No creo que todos podemos colaborar para ese pequeño milagro. Y personal, ya siendo un poco más egoísta, ¿ese es el milagro que quieres que pase en tu vida? Está sucediendo, lo tengo. Mi hijo es un milagro y lo amo con todo mi corazón y para mí es lo más lindo que me dio la vida. Otro milagro que quiero que se realice en mi vida es volver a estar juntas con mi hija, estar juntas otra vez. Eso es un milagro porque cuando ya los hijos se van y hacen su vida en otro país, como lo está haciendo Nati, es muy complicado volvernos a ver. La distancia, son 24 horas de distancia, ese es un milagro. Otro milagro, casarme. ¡Ay, qué milagro! Claro que sí, hay que soñar y así será. Ese es un milagro en esta época donde nadie se quiere comprometer, yo sí estoy loca por comprometerme. Pues tengo dos, uno, dar la vuelta al mundo y que haya un motivo, o sea, no solo de ocio, sino porque realmente estoy viajando y me gustaría ser papá, me gustaría encontrar a una colombiana hermosa y ser papá aquí en Colombia. Uy, 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 ¿pero tiene que ser colombiana? 100%, o sea, después de dos años y medio ya mañado aquí, tiene que ser 100% colombiana. ¿Preferiblemente de dónde? No sé, Barranquilla, me gusta mucho Barranquilla. Y ahí las mujeres más bonitas están en Barranquilla, me consta, porque soy de allá. Justamente a Gloria Moreno, ahí se le sale su acento costeño de Barranquillera. Pues muchos famosos conectándose con el agro y también muchos milagros seguramente están por venir. Y ahora veamos.